¡Salvete! ¡Salvete, ovnes! Yo soy Néstor Marqués y hoy, en Antigua Roma al Día, como veis, continuamos nuestro paseo por la ciudad romana de Segóbriga, una de las más impresionantes de la península ibérica. Ya sabéis que tenéis que venir aquí al Parque Arqueológico de Segóbriga en persona para vivirlo vosotros mismos, pero mientras tanto yo os voy a enseñar este espacio tan impresionante que tenemos justo a mis espaldas. Se trata de uno de los edificios más monumentales de la ciudad romana y que, como ya vimos en el vídeo anterior, va a estar relacionado con la segunda fase de la ciudad, esa fase más importante que comienza en época del emperador Augusto con la concesión de la dignidad de municipio a la ciudad de Segóbriga y que después, ya a partir del periodo de los Julio Claudios, de la familia del emperador Augusto, construirá alguno de sus edificios más importantes. Hoy vamos a centrarnos, como estábamos diciendo, en los edificios de espectáculos. Comenzamos por el teatro, estamos justo encima de todo el frente escénico, este espacio sobrelevado, como veis, por encima de la orquestra que la tendríamos aquí debajo, y ahora estamos justo en este nivel, que sería justo el escenario, un nivel que está restituido de esta forma, con madera, para que lo entendamos mucho mejor. Justo detrás de nosotros, por donde hemos comenzado entrando, es la puerta principal por la que saldrían y entrarían los actores que vendrían desde este espacio trasero, ya menos monumental, por supuesto, que tendríamos justo detrás este ambulacrum, este pasillo que permitiría, bueno, haría un poquito las veces de backstage para que se cambiaran los actores y se prepararan antes de salir. Fijaos que toda esta estructura de aquí está excavada en la propia roca natural, ahora lo veremos muy bien, y por aquí tenemos los arranques de todo lo que se llama la Scania e Frons, el frente escénico que estaría decorado con estas columnas, como vemos, en un primer nivel, y con unas columnas más pequeñitas a las que pertenece precisamente ese capitel que veis ahí atrás, de un segundo nivel superior. Vemos también ahí, en el fondo, una pieza escultórica fantástica de las que se han encontrado a lo largo de todo el siglo XX durante las excavaciones de la ciudad de Segóbriga, y precisamente uno de los elementos más importantes es el que vemos por aquí al fondo. Se trata de una inscripción monumental que correría por encima de toda esa columnata del frente escénico. Aquí la tenéis en algunos fragmentos que están aquí depositados, ojalá algún día también podamos verla completa, restituida, incluso de forma virtual, ¿por qué no? Puesto que esta tecnología de la recreación 3D, ya sabéis que nosotros la utilizamos para que entendáis muchísimo mejor cómo era el pasado, cómo podemos abrir verdaderas ventanas al pasado para conocerlo mucho. Vamos a ver, una vez que conocemos ya la parte de los actores, vamos a entrar a ver la parte de los espectadores. Fijaos, porque como os estaba diciendo, todos estos hádits y todas estas entradas laterales están literalmente excavadas en la roca madre. Aquí lo podéis ver perfectamente. Como os estaba diciendo, en esta época de comienzos del siglo I después de Cristo, Segóbriga vivió un avance y un auge total en cuanto a la edilicia, en cuanto a las construcciones, y este espacio de aquí, no olvidemos que estamos en una colina llamada Cabeza de Griego, tradicionalmente en la toponimia. Muy interesante también el ver cómo efectivamente ya esa toponimia tradicional nos estaba hablando de la ciudad romana, precisamente, y es que todo este espacio que tenemos aquí, de la colina, se reaprovechó porque había sido la verdadera cantera de Segóbriga, un espacio en el que se había recuperado toda la piedra posible para construir, pues, la ciudad, especialmente, el gran foro que ya conocemos y que si todavía no has visto, lo tienes en el vídeo anterior de esta serie, tienes el enlace por aquí abajo, por supuesto. Aprovecho también para decirte que si te está gustando este vídeo, dejes tú me gusta, mi plaquet, y también, por supuesto, si quieres, suscríbete para muchísimo más, porque este no es el último vídeo de esta serie sobre Segóbriga. Vamos a seguir explorando, así que continuemos en el teatro. Fijaos que tanto la orquestra, aquí tenemos el pulpitum, la zona frontal de esta escena, y mirad cómo todo esto está excavado, como se estaba diciendo directamente, en la roca natural. Las primeras gradas de esta imacabea, ¿no? Están excavadas completamente, y aquí colocaríamos una serie de selae, una serie de sillas de madera para los dignatarios, para las personas más importantes de la ciudad, que de hecho estaban separados del siguiente nivel, de la media cavea, por un balteus, por esta barandilla hecha también de piedra tallada, que está colocada justo delante. Aquí veis perfectamente esa separación de las personas más importantes de la ciudad a través de este balteus. Después tenemos todavía más estructuras excavadas en la roca, pero que ya se van uniendo con otras que se corresponden con verdaderos sillares, que van creando la estructura del graderío. Fijaos en esta escalinata que estamos subiendo con escalones, pues por cada grada tenemos dos escalones, lo que nos permite subir de una mejor manera, y también tenemos aquí otra barandilla, otro balteus, que nos divide la media de la suma cavea. Ya estamos a punto de llegar a la parte más alta del teatro para que tengáis una mejor vista. Va a ser espectacular. Fijaos, mirad, ya estamos en esta parte superior. Mirad el teatro, la estructura completa. Por desgracia no conservamos esa skyline front, ese front escénico que tendría aproximadamente esta altura. Debía ser realmente espectacular, pero nos permite, como decíamos, pues ver un poquito cómo se sentaría todo el público. Más de 2.000 personas que cabían en este teatro romano de Segovia. Tenemos datos e información de que este teatro se fue construyendo a lo largo de ese siglo I, aprovechando esta ladera, esta verdadera cantera de la que salió la piedra que reutilizaron, y por supuesto, pues estaban reutilizando la propia colina a su favor. No olvidemos que estamos en la parte norte de la ciudad, estamos justo fuera de la muralla y que detrás de nosotros ahora mismo está esa muralla que proviene de la fase anterior, de la fase cesareana, la fase realmente inicial de la ciudad romana, de mediados del siglo I, esa primera fase edilicia. Vamos a volver a bajar porque hay un detalle que os quiero mostrar y que creo que es muy interesante. Es una pieza que ya la estáis viendo justo ahí en el centro del púlpito y que, aunque no apareció exactamente aquí, apareció un poco más abajo, fuera del espacio del teatro, pero sí nos habla de un personaje muy importante. Aquí podéis ver a través de esta réplica, el original está en el Museo de Cuenca, si queréis ir a verla, pero fijaos en que este personaje de aquí es el Praefecto Fabrum, es decir, el encargado de la construcción, el verdadero artífex, el artífice de esta estructura que estamos visitando, del Teatro Romano de Sego. A partir de aquí vamos a ir paseando ya hacia la zona exterior, vamos a salir por uno de los laterales, como estáis viendo precisamente aquí, que está, como veíamos, excavado perfectamente en la roca y este espacio nos va a llevar al segundo de los edificios, al segundo de esos grandes monumentos que conservamos en la ciudad de Segóbriga relacionado con los espectáculos. Vamos a llegar hasta el anfiteal. ¡Vamos allá! Continuamos en un nuevo espacio, un nuevo edificio. Venimos precisamente de esa zona trasera que rodea toda la muralla exterior, la de época de César I, que tiene la puerta de entrada de la ciudad en esa zona, y la de época augustea después, que tiene aquí la puerta norte principal de la ciudad, y nos dirigimos hacia el anfiteatro. Fijaos qué edificio tan impresionante tenemos frente a nosotros, que además lo que estamos viendo es toda la estructura de la muralla que, en algunos casos, ha sido destruida precisamente en este punto de aquí para construir el anfiteatro, porque este anfiteatro es posterior a la propia muralla augustea. Es un anfiteatro que se construye entre los siglos I y II después de Cristo. Una larga vida de construcción de uno de los espacios, si no el espacio más grande de toda la ciudad de Segóbriga. Fijaos, porque tenemos un gran anfiteatro de 75 metros en la arena, con un graderío de sillares, como estamos viendo ahí, en el primer nivel, pero muy interesante porque este espacio que tenemos aquí, cuando se excavó, se encontró completamente vacío. Ni un solo sillar, ni una sola piedra que nos pueda dar a entender que ahí existía un graderío sólido de piedra. Pero eso no quiere decir que no hubiera gradas, por supuesto. Y es que ahí tenemos un graderío de madera, algo bastante común en muchos anfiteatros. Tenéis que pensar que es bastante costoso hacer toda una estructura de piedra y mucho más barato crearla de madera. No es algo temporal, sino que es realmente una estructura duradera, pero se hace en un material mucho más barato. Fijaos que toda esta parte de aquí estaría construida precisamente en madera y realmente tenemos que tener en cuenta que este espacio es simplemente un espacio que estaría totalmente colmatado, completamente lleno de tierra, un verdadero basurero para desechar bastante material, rellenar toda esta zona. Y tenemos que imaginarnos que aquí, como decíamos, estaría la entrada de la ciudad y una plaza que nos daría acceso al anfiteatro. ¿Veis estos dos huecos de aquí? Pues aquí estarían unos grandes sillares, unos machones laterales que darían acceso a un gran arco en esta zona del cual estamos viendo la parte inferior. La entrada del anfiteatro sería justo por aquí. Fijaos desde esta parte superior que también está aprovechando la colina, el desnivel que ya conocemos en la ciudad de Segóbriga. Más de 5.000 personas cabrían en este anfiteatro que estaría pensado no sólo para los segobricenses, sino también para la gente de la zona, la gente de alrededor, porque no olvidemos que Segóbriga era un verdadero centro de conexión, un punto neurálgico y estratégico por el que pensaban especialmente todas las mercancías comerciales de esta zona. Especialmente las que venían también desde el mar, desde otras provincias romanas y que se distribuían desde aquí, desde esta importante ciudad del interior de la península ibérica. Mirad cómo tenemos la estructura no sólo del anfiteatro, sino ya de todo el valle, toda esa zona que sería un espacio suburbano, un espacio ya fuera completamente de las murallas, pero que tendría pues un componente de población interesante. De hecho, también es muy importante y lo veremos en el próximo vídeo, uno de los espacios que tenemos allí al fondo. Y es que se trata del tercero de los elementos de espectáculos que contiene esta ciudad de Segóbriga, que es de una fase posterior, ya siglo II después de Cristo, que completará nuestro recorrido, pero eso será ya, en el próximo vídeo donde veremos la última fase de construcción de la ciudad y el desenlace de esta serie de vídeos sobre Segóbriga. Ya sabéis que si os está gustando esta serie podéis apoyarla con vuestro me gusta, dejar un comentario y suscribiros a Antigua Roma al Día para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por llegar hasta el final conmigo y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Néstor Márquez, de Neuade.